Y esto por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y en el vídeo de hoy vamos a ver la caché de Google. ¿Para qué sirve exactamente la caché de Google? Vamos a descubrirlo. ¡Empezamos! Mucho se habla de la caché de Google, estamos acostumbrados como SEOs a trabajar con la caché de Google, tanto con la full version como la text version, pero realmente, ¿hoy en día sigue teniendo utilidad? La respuesta es sí, pero con matices. Y ahora te quiero explicar por qué. Realmente, cuando miramos la caché, nos fijamos en varias cosas. Lo primero, la URL que nos está presentando esa caché de Google. Lo segundo, también nos fijamos en esa fecha que Google nos da como fecha de último almacenamiento. Y aquí, una de las confusiones, no último rastreo, ahora hablaremos de eso. Y por último, también nos fijamos en lo que realmente Google está tomando. Si nos vamos a la versión de solo texto, vamos a ver lo que está tomando como un elemento, lo que creemos que puede llegar a leer, lo que creemos que no puede llegar a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, realmente, no es tan así, y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta, es que empezar a analizar páginas, como he visto muchísimo por ahí, solo con la caché, no tiene ningún tipo de sentido. Primero, porque existen páginas en no index, y por lo tanto, esas páginas no nos van a arrojar una caché. Por lo tanto, ya no sabemos cómo Google está rastreando o interpretando esa información que tiene esas páginas no index, que muchas veces son páginas muy, muy válidas. Lo segundo de todo, son las páginas canonicalizadas, es decir, una página que tiene una canónica a la otra. Realmente, esa página sí que va a ser rastreada por Google, pero en la caché, nosotros no vamos a poder ver el arrojo de esa página. No lo vamos a poder ver. Lo que nos sacará será información de la página canonicalizada. Por lo tanto, tampoco tenemos esa información. Y lo tercero, tampoco vamos a poder saber cómo Google está rastreando si tenemos otro tipo de elementos, como por ejemplo el Javascript, que por cierto, estamos haciendo un experimento muy chulo con Javascript, que en unas semanas tendremos resultados, porque últimamente con el Javascript están pasando cosas bastante interesantes, que quiero contar. Así que nada, me voy a ir al ordenador y quiero explicar una serie de cosas y el por qué no sirve de mucho hoy en día analizar páginas con caché. En muchos casos sí, pero en otros no. Y voy a enseñaros la forma en la que lo podemos hacer. Pues ya estamos en el ordenador para explicar todo lo que antes he comentado sobre la caché. Bien, si hablamos de la caché, nos venimos aquí al ordenador y simplemente me vengo a mi página, luismvillanueva.com, y ejecuto caché dos puntos delante de mi dominio, delante del root domain. Vengo aquí, le pongo caché dos puntos, y es una forma de saber cómo Google está interpretando toda esta página, o rastreando, o viendo, por decirlo de alguna manera, toda esta página. Entonces, si me vengo a la versión, a mí me gusta más trabajar con la versión de solo texto, pues aquí voy a empezar a ver cómo Google lo primero que lee es esto, luego empieza a ver lo de acepto nuestra política de privacidad, que es lo que salta al pop-up, luego tiene aquí un menú, luego tiene aquí una serie de contenido, más contenido, aquí otro enlace, otro enlace, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto está muy bien, y también nos da la URL, esta es la versión caché de, que nos da una URL, que es la URL que yo he ejecutado, y es aquí el primer tip que quiero dar, es decir, esta es la URL de la página que yo he ejecutado la caché, pero no siempre Google te va a dar eso. Es decir, yo muchas veces puedo ejecutar una caché de una página, y me puede dar otra URL diferente. Esto lo podemos entender perfectamente cuando hay un canonical, yo ejecuto un caché de una URL que tiene una canonical apuntando a otra URL, y la caché que me va a arrojar esa URL que me va a dar, es la de la URL a la que estoy canonicalizando. Esto ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Lo segundo importante que vemos aquí en el ordenador, es la fecha. Se trata de una captura de pantalla de la página tal como se mostraba el 25 de mayo de 2017, es decir, hoy, tiene cojones la cosa que sea de hoy, ¿vale? El 25 de mayo, es decir, hoy a las 6.51, ¿vale? Google fue, es la última hora que ha almacenado, o el último día, la última fecha, por decirlo de alguna manera, que ha almacenado esta información. Y digo almacenado, porque aquí hay un error gravísimo de concepto, y está en varios grupos, me lo habéis comentado, y por eso estoy haciendo realmente este vídeo, porque no es la última fecha de rastreo. Hay que saber diferenciar entre almacenamiento y rastreo. Para averiguar el rastreo, que este es el segundo tip que quiero dar, tenemos que irnos a los logs. Así que, aquí en las etiquetas, vais a tener, os voy a poner un vídeo sobre los logs. Por lo tanto, ya tenemos dos tips. No siempre nos va a mostrar la URL, aquí en el ordenador os lo muestro, no siempre nos va a mostrar la URL que queremos que nos muestre, porque podemos tener un canonical, podemos tener la página no index, o incluso me he encontrado que te puede dar un soft 404 y no mostrarte absolutamente nada. Y la fecha que te da, no es la fecha de la última vez que se rastreó la página. No es la fecha de la última vez que se rastreó la página. Por lo tanto, y me está fastidiando un poco esto, por lo tanto, para saber la fecha última que se rastreó la página, tenemos que ir a los logs. Por lo tanto, ni para todas las URLs nos vale la caché, ni nos vale tampoco para la última fecha, y tampoco nos vale para saber exactamente si estoy usando Javascript, que está rastreando exactamente Googlebot. Por lo tanto, aquí ya hay cositas con las que el caché ya se nos queda obsoleto, por así decirlo. ¡Ojo! Esto no quiere decir que no lo usemos, porque yo lo sigo usando. Ahora bien, cuando entran en juego ya más cosas, tengo que tener en cuenta el tema del Javascript, tengo que tener en cuenta otros lenguajes de programación, y tengo que tener en cuenta el tema de los canonical, de los no index, de cómo van a rastrear esa página, tengo que tener en cuenta que la fecha no es la última fecha de rastreo, y toda esa serie de cosas. Vamos a los ejemplos que he puesto. Fijaros en esta URL. Esta URL es luisemvillanueva.com slash SEO, que quiere decir la categoría de SEO dentro de mi blog. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a ejecutar un caché para que veáis el tema que os he comentado. Bueno, fijaros, ahora me va a arrojar información y me va a decir que esta es la fecha de caché de, anda, luisemvillanueva.com slash categoría slash SEO. ¿Por qué? Porque de slash SEO tengo una canonical hacia slash categoría slash SEO. Por lo tanto, Google no me está mostrando exactamente la caché de esa página, porque tiene un canonical a esta página. Y por último, y siguiendo con esto, aquí tenemos 17 de mayo de 2017. Ahora mismo no tengo los archivos de los logs porque no los he procesado, hubiera estado bien para el vídeo, pero si me pongo a procesar el archivo de logs y me pongo a analizarlo, me daré cuenta de que seguramente Google haya rastreado esta página posteriormente a este día que aquí me indica. Otra cosa es que no lo haya almacenado esa información, pero rastrearlo como tal sí que lo habrá rastreado. Y luego otro ejemplo es esta página, por ejemplo, que es una página que está en no index, también está en no follow, pero si estuviera en no index follow, es una página que Google es capaz de rastrear, pero mediante la caché no me va a arrojar información, porque está en no index. Por lo tanto, esta sería una página que también se va a rastrear, pero que no tengo esa información. Por lo tanto, con la caché no voy a tener toda la información, ni de la fecha de último rastreo, ni de la URL en concreto que es en muchos casos, y si tengo páginas en no index que me están ayudando a disposición de elementos, a hacer enlazado interno, etcétera, etcétera, tampoco voy a saber cómo Google está rastreando o está interpretando esa página. ¿Cómo solución? Hablaremos de esto más adelante en un vídeo extendido, donde vamos a hablar de obtención de información, procesamiento, renderizaciones, que lo estamos preparando, y también, sí, hablaremos de eso, y también del DOM, ¿vale? del documento donde, una vez obtenida toda la información, se representa. Pero, para saber cómo Google está explorando, por decirlo de alguna manera, o rastreando un sitio, tenemos, con Share Console, rápidamente, si nos venimos aquí a Share Console, al panel de control, a rastreo, a explorar como Google, tenemos obtener y procesar. Por lo tanto, procesar es como renderizar, por lo tanto, aquí lo tendríamos. Vamos, simplemente cojo esta página, me vengo aquí, a esta página, vamos a ver si me deja cargarla, y en esta página lo que voy a hacer exactamente, a ver si me deja, vamos allá, queda un poco lento, aquí está. Voy a coger la página, me voy a venir aquí, y la voy a poner aquí para que me la procese. Vengo aquí, y le doy a obtener y procesar. Y aquí ya me va a dar datos exactos, por decirlo de alguna manera, de cómo funciona, o de cómo, aquí me va a dar datos exactos, de cómo está procesando esa información y cómo la está obteniendo. Ahora veréis todo lo que me sale. Mientras tanto, que se está haciendo esto, os quiero enseñar otra herramienta que te hace lo mismo en el caso de que no tengas acceso a Share Console, que es esta herramienta, que está dentro del SEO Tools que tienen en technicalseo.com, donde simplemente vengo aquí, le pongo la misma URL, y le doy, en vez de a Google Smartphone, yo le voy a dar a Google Bot, que es el que ahora me interesa. Le digo que sí, que quiero hacer un render, y le doy a obtener y procesar. Y aquí me va a hacer una cosa bastante similar a Share Console, pero nunca llegará a ser tan efectiva como esa interpretación que te puede hacer Share Console. Ahora mismo está pendiente, fijaros, categoría SEO está ahora pendiente, pero ahora lo vamos a ver. Una vez que ya ha renderizado todo, una vez que ya ha terminado la herramienta de hacer todo este procesamiento y esta obtención y este procesamiento de información, fijaros lo que nos sale. Nos sale la obtención que ha hecho, toda la información que ha recogido Google Bot, y la renderización que hace, nos muestra un screenshot de cómo vería Google Bot nuestra página, a modo de screenshot, que esto no tiene valor, y aquí es donde está todo el jugo. Aquí es donde está todo el jugo, que os animo a que lo analicéis, para que vosotros sepáis cómo Google está rastreando toda esa información y si es capaz de leer o no leer. Como ya sabemos, Google es capaz de leer todo el Javascript de una página, ya lo han dicho muchas veces. Otra cosa es cómo lo quiera interpretar, ¿vale? Que eso ya lo dije en el último vídeo que hablamos de Javascript. Otra cosa es cómo lo quiera interpretar, que últimamente está haciendo unas interpretaciones que son la leche. Bueno, pues esto es una herramienta que está bastante bien para cuando no queramos usar Ser Console. Bien, nos hace aquí una simulación de cómo Google Bot lo vería y te dice hacia dónde ese crawler no puede acceder, hacia dónde Google Bot no puede acceder. Pues en este caso no podría acceder a todas las páginas de Facebook porque lo tienen bloqueado, a un Google Ads y a doble clic a un JS. Esto tendría que ver por qué, pero todo creo que es externo. Y aquí te dice mira el robots, mira el robots, mira el robots. Bien, bien, bien. Y luego en Ser Console, si nos metemos aquí a la categoría de SEO, vamos allá, a esta que acabo de hacer la obtención y el procesamiento, toda la renderización, pues nos va a dar la obtención, igual que nos ha dado esta herramienta, ¿vale? Y nos va a dar el procesamiento, ¿vale? Que aquí nos da cómo Google está interpretando esta información. Lo malo es que también te lo da, así es como Google Bot ha visto la página, así es como un visitante web ha visto la página. Bien, pues aquí te está dando toda esa información y podemos verlo, ¿vale? Ya os digo, haré un vídeo más avanzado de todo esto, pero aquí quería que os quedarais con este concepto de la caché de Google, de para qué sirve realmente, porque últimamente estoy viendo que parece que la caché de Google sirve para todo y es al revés. La caché de Google antiguamente servía para bastante más que para ahora. Por lo tanto, como resumen, tres cosas fundamentales. La primera de todas es que cuando nosotros entramos en la caché, o cuando nosotros ejecutamos un caché de dos puntos, el objetivo que tenemos es ver cómo Google procesa la información de esa URL. Por lo tanto, aquí ya hay cosas que no podemos hacer, como páginas en Noindex, páginas con Canonical, incluso Soft 404, todo esto no lo vamos a poder ver realmente. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dé otra URL, por lo tanto nos tenemos que fijar en esa URL. Puede ser que esa URL no podamos ver la caché porque está en Noindex, o puede ser que no sepamos o estemos viendo una cosa, si por ejemplo la web está en Javascript, puede que estemos viendo en la caché cosas que realmente no son las que Google está rastreando y llegando hasta esa información. La segunda cosa importante sería el tema de la fecha. Nos creemos que la fecha es la fecha de rastreo, y cuando no, es la fecha de rastreo, es la fecha de almacenamiento. La fecha de rastreo realmente solo la podemos saber yendo a los logs de nuestro servidor, haciendo un análisis, ya sabéis, nos cogemos Screen Info por Log Analyzer, nos cogemos de los últimos tres meses los logs, sacamos la información procesada dentro de Log Analyzer, nos vamos a Excel, nos creamos una tabla y sacamos toda la información y sabemos exactamente en qué fecha o cuáles son las últimas fechas de los últimos eventos, es decir, del último rastreo de Google en cada una de nuestras páginas, de Google Bot, de Google Mobile, de Google Smartphone, etcétera, etcétera. Y por último, ¿cuál era el tercer tip? Vale, y por último, toda la información la podemos obtener con esta herramienta que he comentado o desde Ser Console. En un vídeo posterior hablaremos del DOM, hablaremos de renderizaciones, hablaremos de cómo Google puede llegar a todo el Javascript, pero cómo lo interpreta y para esto también nos apoyaremos en el experimento que estamos haciendo. Por cierto, miraros todos los experimentos que estamos haciendo porque creo que están aportando muchísimo y muchísima gente me está escribiendo en base a esos experimentos porque han probado cosas, les han salido lo mismo y están mejorando sus proyectos. Así que nada, este era el vídeo de hoy, espero que os haya cuidado claro para lo que realmente sirve la caché de Google y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Yepa! ¡Gracias!